Y la esmoniva para meter, para donde Rueda, el remate con la cabeza de Lino, el vuelo sin motor del delantero, el vuelo sin motor de Sergio Herrera, para palmear, para evitar el segundo y para todavía mantener un poquito a raya el Valencia. Ahí se perdió la pelota para el Madrid, se la lleva Miranda, mete el pase dentro Borja, que mano acaba de sacar Thibaut Courtois haciendo el milagro de todos los días, que para donde Thibaut Courtois, que bien había resuelto Borja. La tiene Villarreal, va llegando Morales, se está esperando Baena, la pega a Terran, Fernando, Fernando en la línea, el rey Fernando primero de Almería, tiene que volver a aparecer, porque ese balón iba para adentro. Contra la afroda de Mouniaín, en la frontal del área, ¡qué oportunidad! ¡Qué paradón de Ter Stegen! ¡Ter Stegen se luce una vez más con esa estirada a la izquierda! Este portero para el Barça le da muchos enteros para seguir peleando por la liga. Toca ese balón Parra, baja Pozo, le pega de zurda, Pozo por aquí, por allá, le pega Iguara, ¡qué parado! ¡Qué paradón de Abelgel, volando a la escuadra el portero del Cabe! Había enganchado un pelotazo tremendo Íñigo Iguara. Sí, amigos, acaba de aparecer en el Power Horse Stadium, un tipo que vuela. ¡Gracias! ¡Gracias!